Buenas tardes, vamos a seguir. Hoy, con la excusa del libro, con la selección de textos sobre Maideo Bertolo, que editamos ahora en febrero, y de paso también aprovechando que Tomás ha sacado otro libro de Agitante Anarquismos, vamos a hacer un poco puzzle y vamos a hablar de eso. En principio, el libro que tenemos aquí es un libro que se publicó por la parte del Centro de Estudios Pined y de la Editorial Eleutera al año de la muerte de Maideo Bertolo, que ocurrió el 22 de noviembre del 2016. Posteriormente, otros centros libertarios, centros de estudios han hecho ediciones también en francés, en portugués, en ruso, en griego, en nuestro, en castellano, más o menos secuencialmente en el tiempo y, en todo caso, eligiendo cada uno los textos que localmente podían tener más interés y algunos, la mayor parte, que son coincidentes y comunes, por supuesto. En el que nosotros hemos editado está el preámbulo de los agradecimientos. Hay dos prólogos, uno hecho por Tomás, hay otro de Eduardo Tomás. Eduardo también falleció el 13 de marzo del 2018 y, bueno, también era una parte del núcleo importante de todos esos pensadores que estaban allí. Y el resto se ha extraído de revistas o conferencias que, a Maideo, en su momento, pues citó oralmente o bien escribió en esas publicaciones. Los que nosotros hemos recogido son anarquistas orgullosos de serlo para una definición de los nuevos patronos, dejemos el pesimismo para tiempos mejores, imaginario es opresivo, más allá de la democracia, los fanáticos de libertad, la función utópica del imaginario anarquista y cerramos con una entrevista biográfica que le hizo Miguel Puchetelli, publicada en el 2006. Por lo tanto, es relativamente antigua, pero es una recuperación biográfica, pensamos en su momento, que es centralmente interesante por todo lo que explica desde la infancia hasta una etapa muy avanzada de la vida de Medellín. Entonces, os paso mi parte, o sea, Tomás a la hora una introducción al tema, comentando sobre la figura de Amadeo y sus referencias. Después ha tenido un extracto de los textos que en su momento escogimos y, posteriormente, Tomás ya acabará pormenorizando en torno a la figura de Amadeo, de paso añadiendo agitación de cosecha propia sobre la visión que Amadeo tenía del anarquismo y también cuento la parte suya. Bueno, Ángel ya ha aportado dos elementos, digamos, para ver de qué va esta charla. A mí me gustaría que esta charla se viese como una suerte de homenaje a ese compañero, para mí extraordinario, y enseguida explicaré un poco qué hizo y cómo era. Mi compañero extraordinario para mí, por lo menos, que era Amadeo Berto. Pero antes, aunque ya ha dado algunas pistas, sí que quisiera complementar esas pistas con algunas indicaciones. Y, primero, algunas indicaciones sobre el título que hemos puesto a esta charla. ¿Por qué agitando los anarquismos con Amadeo Berto? Pues, en primer lugar, como lo ha dicho Ángel, porque se trata de presentar aquí el libro que se acaba de publicar con la Fundación Salvador Seguí y en el cual se recogen, pues, algunos de los principales textos escritos por Amadeo. El título de este libro, Anarquistas y orgullosos de serlo, retoma el título de un artículo que Amadeo escribió en 1972 y que, como lo ha dicho Ángel, también encabeza las ediciones italiana, francesa, rusa, griega, portuguesa, que son las que, de momento, ya se han publicado. Curiosamente, aunque llevan el mismo título, esas distintas ediciones no son crónicas. No son crónicas, todas ellas son diferentes, porque en cada uno de los países que acabo de mencionar, la publicación ha sido iniciativa y empeño de los amigos y las amigas que Amadeo tenía y sigue teniendo en esos lugares. Lo cual, bueno, dicho sea de paso, creo que ya nos dice algo, o quizá mucho, sobre el aprecio que concitaba Amadeo. Os decía que esas ediciones no eran crónicas. Y, por ejemplo, la edición española, esta, es la única que recoge en su integridad la extensa y muy interesante entrevista biográfica de Amadeo, que realizó, se realizó en 2005, por lo tanto, 11 años antes de su fallecimiento. Esa autobiografía ocupa, pues nada menos que unas 50 páginas. Unas 50 páginas que repasan más de medio siglo de constante, de continuado militantismo anarquista. Pero el título de la charla también se explica, en segundo lugar, porque además de la prolongada amistad que me unía con Amadeo, nada menos que desde el inicio, el inicio de los años 60, también nos unían múltiples coincidencias en torno a nuestra concepción de la anarquía, del anarquismo. Un anarquismo que ambos queríamos que fuese abierto, autocrítico, en constante movimiento, y que requiere ser enérgicamente agitado de cuando en cuando para evitar que se antilose. Así que, como a la par que publicábamos su libro, también salía uno mío titulado Agitando los anarquismos, nos pareció que el título de la charla podía aludir a ambas publicaciones, no tanto para comentar, que se hará en cuanto al libro de Amadeo, no tanto para comentar esos dos libros, como para hablar de esa parecida, sino idéntica, concepción del anarquismo que compartimos, y situar esa concepción en el contexto del anarquismo de hoy, del anarquismo contemporáneo, que es finalmente lo que entiendo, lo que creo, que es lo que más nos interesa discutir aquí. Ahora bien, ¿por qué los anarquismos y no el anarquismo? Pues porque, además de hacer un guiño a esa diversidad que tanto aprecia el propio anarquismo, resulta que ambos conciliamos en distinguir dos grandes conjuntos en el campo libertad. Por una parte, el conjunto formado por el movimiento anarquista, identitario, militante, con sus múltiples corrientes. Por cierto, unas corrientes tan diversas que eso, por sí solo, ya justificaría el uso del plural. Y, por otra parte, otro conjunto, un conjunto infinitamente más amplio, formado por lo que Amadeo calificaba como el anarquismo sumergido, y que he denominado el anarquismo extramuros. Volveré más adelante, después de la intervención de Ángel, sobre esa cuestión, pero antes os propongo que nos acerquemos muy brevemente a la personalidad y a la trayectoria de Amadeo Berto. Claro, para ello, debemos situarnos en Italia, en la Italia de principios de los 60, cuando después de años de una verdadera, de una auténtica travesía del desierto, con un anarquismo estancado, con una militancia envejecida, aparecieron, junto con Amadeo, unos cuantos jóvenes que se proponían volver a impulsar el anarquismo en Milán, y que crearon, en 1961, un reducido pero entusiasta grupo de jóvenes libertados. Esa reactivación se producía al mismo tiempo que también resurgía la lucha directa anarquista contra la dictadura franquista, impulsada, básicamente, por la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, la cual no tardaría a pagar su osadía al ser puesta fuera de la ley en Francia y tener que pasar a la clandestinidad incluso en aquel país. Amadeo y sus compañeros se vingularon de inmediato a esa lucha, y el propio Amadeo realizó en julio de 1962, por lo tanto, en plena dictadura franquista, un recorrido clandestino por España para contactar con jóvenes militantes libertarios en distintas ciudades, para imprimir y difundir octavillas y para entregarles una vietnamita, a los pocos meses de haber llevado a cabo esa arriesgada misión clandestina, concretamente a finales de septiembre de 1962, Amadeo no dudó ni un solo minuto en secuestrar al vicecónsul de Franco en Milán para impedir la condena a muerte de un joven libertario que había sido detenido en Barcelona. Ese secuestro obligó al cardenal de Milán, Giovanni Montini, que luego se convertiría en el papa Pablo VI, a intervenir acerca de Franco para evitar aquella condena a muerte, una condena a muerte que finalmente no fue serpenciada. Tras escapar de Italia por las montañas después de ese secuestro, Amadeo volvió e irrumpió sin propio aviso y de forma espectacular en la sala del juicio que se había abierto contra él y los demás participantes en el secuestro, relanzando de esa forma, y ese era su objetivo, en todos los diarios, la cuestión de la represión franquista, que obviamente en aquella época estaba más vigente que nunca. En 1966, Amadeo acudió a París en representación de los grupos federados de jóvenes anarquistas, los GAF, que se habían constituido en la estela del grupo de jóvenes libertarios de Milán. El motivo de ese viaje era el de participar en el primer encuentro europeo de jóvenes anarquistas que habíamos convocado en esa ciudad. Y claro, se reforzaron así los lazos y la colaboración con Amadeo y con los GAF, y fue él, fue Amadeo, que en poco tiempo después contribuyó de forma decisiva a expandir internacionalmente esa famosa A en un círculo que los jóvenes libertarios parisinos habíamos creado dos años antes, en abril de 1964, con la finalidad de proponerla a todo el movimiento como símbolo transversal del anarquismo, por encima de corrientes y de organizaciones particulares. En diciembre de 1969, pronto habrán transcurrido por lo tanto 50 años desde aquel hecho, se produjo un sangriente atentado fascista con la más que probable participación del Estado italiano que causó 17 muertos en la Piazza Fontana de Milán y que desencadenó una auténtica caza de brujas contra los grupos anarquistas italianos, culminando en el asesinato del compañero ferroviario Giuseppe Pinelli. Eso aconteció en el transcurso de un interrogatorio policial que Dario Fou referificaría años más tarde en su famosa obra teatral Muerte accidental de un anarquista. Pinelli formaba parte del mismo grupo que Amedeo y ambos habían creado pocos meses antes el colectivo antirepresivo La Croche Negra Anárquica, que tras la muerte de Pinelli, Amedeo siguió animando durante años. Los ecos del atentado de la Piazza Fontana aún no se habían extinguido cuando el permanente compromiso de Amedeo con la lucha libertaria antifranquista le llevó a crear en 1974 el Comité España Libertaria, un comité que recogió y entregó una considerable suma de dinero a la CNT en 1976 para ayudar a su reconstrucción. Años más tarde, Amedeo fue un elemento clave, fundamental, para la organización de aquel inolvidable, maravilloso encuentro internacional que en 1984 atrajo a Venecia a miles de anarquistas de toda Europa durante varios días. Y aún recuerdo mi asombro entre las decenas de jóvenes caóten alemanes con sus grandes crestas multicolores, sus ropajes rompedores, por lo menos desde mi visión de las cosas, y al mismo tiempo, al mismo tiempo, la enorme seriedad con la cual tomaban apuntes durante las charlas y los mecanografiaban luego en sus pequeñas máquinas de escribir. Un contraste que para mí me causó asomio. Ocupar la mítica Venecia con miles de anarquistas fue desde luego un evento alucinante en aquella época, pero que sería totalmente imposible, por supuesto, repetir en la actualidad. Paralelamente a esas actividades, el militantismo cultural y propagandístico de Amedeo era también increíblemente intenso. Animaba la histórica revista Volontá, las ediciones Antistat, lanzaba en 1971 la A. Rivista Anárquica, que conoció de inmediato un enorme éxito, vendiendo a más de 10.000 ejemplares, y que aún se sigue publicando actualmente. Creada en 1986 junto a su compañera Rosela Di Leo, la importante editorial libertaria milanesa Eléutera, y organizaba o contribuía a organizar múltiples coloquios y seminarios internacionales para profundizar en temáticas de carácter anarquista. Con lo cual, no cabe la menor duda de que la trayectoria anarquista de Amedeo es simplemente apabullante, tanto por su intensidad como por su constancia. Pero me quedaría corto, muy corto, si no hablase aquí de esa trayectoria, si no hablase aquí, si solo hablase aquí de esa trayectoria, y no mencionase también la extraordinaria calidad humana de Amedeo. Reservado, modesto, solidario, fraternal, a la vez que reflexivo, enérgico y decidido, fue alguien que nunca quiso presumir, ni figurar, ni liderar. Su preocupación siempre fue la de mantener la coherencia entre el pensamiento y las acciones, entre el decir y el hacer, entre los medios y los fines, procurando siempre crear comunidad y alentar el quehacer colectivo por encima de unas actividades individuales que requerían a su entender la inserción en la inteligencia colectiva para poder ser realmente fecundas. Ahora, vamos a ver algunas de las cosas que escribió Amedeo y luego retomo con estos aspectos que compartíamos. Bueno, os podéis hacer una idea de que, con lo que ya ha explicado Tomás, los textos efectivamente reflejan una profundidad de pensamiento y reflejan también una calidad en las vivencias. Por lo tanto, si partimos ya de que hemos seleccionado los textos de una persona con una obra amplia y tenemos ahora que buscar frases que queden dentro para ser leídas y que no sea especialmente por otro corral y abonido el tema, la verdad que ha sido un poco complejo. Pero bueno, espero que salga bien y que os pueda dar un poquito la pincelada de lo que el libro contiene y, por lo tanto, que os induzca a leerlo y a partir de ahí seguir en las investigaciones y en los pensamientos que Amadeo planteó. En Anarquistas y Orgullosos de Serlo nos dice Por un lado, el anarquismo es un sistema de hipótesis interpretativas de la sociedad y de la historia o del cambio social, de análisis que a partir del reconocimiento de los males sociales se remonta a la naturaleza de la explotación y la opresión, de la injusticia y de la desigualdad, siguiendo su evolución histórica e identificando sus causas. Y por otro lado, es también, y sobre todo, un proyecto revolucionario, es decir, una voluntad organizada para transformar radicalmente la realidad social reemplazando la lógica jerárquica de los poderosos, los patronos, los reyes, los generales, los obispos, los presidentes, los altos burócratas, por la tendencia igualitaria y libertaria de las clases sometidas, los proletarios, los esclavos, los siervos, los súbditos, los ciudadanos, alguna introducción, claro, estamos hablando de un texto del año 72, la cuestión de género, obviamente, no se formulaba, al menos, en lo que es la exposición, pese a que en algunos momentos hay contenido que lo deja claro, pero no en los términos. Ahora le vemos también un amadeo, amadeo, que nunca fue ciego a lo que le rodeaba, ni escondió sus posiciones bajo ninguna alfombra, los dice también en Orgullosos, si en sus líneas esenciales la ciencia social y el proyecto anarquista, son más válidos que nunca, sin embargo, también muestran en su desarrollo una pobreza y un retraso que lastran al anarquismo, y que deben ser superados con el pensamiento y la acción, pero sin complejos de culpa, porque el movimiento anarquista hizo lo que pudo, inmerso en las luchas y afrontando la represión, sin medios ni profesionales del pensamiento político, y sin complejos de inferioridad, porque a pesar de todo el desprecio de los académicos, que es desprecio o miedo por todo aquello que es simple porque es cierto, esa ciencia y ese proyecto han marcado hasta ahora el punto más alto alcanzado por el movimiento de emancipación del hombre en su historia milenaria, de esfuerzos y fracasos, de intentos y derrotas. Por esta razón, aunque hoy el movimiento anarquista es frágil y contradictorio, apenas recuperándose de una crisis que casi lo ha hecho desaparecer de las luchas sociales, a pesar de que el movimiento anarquista es en algunos aspectos semil e infantil al mismo tiempo, somos anarquistas y, por Dios, orgullosos de serlo. En el otro de los textos, para una definición de los nuevos patrones, hay una parte inicial que quizás sea un poco de difícil lectura o exposición, pero luego vuelve a recuperar también otra vez la dinámica personal incitadora. ¿Cuál es el esquema interpretativo que desde nuestra perspectiva ideológica nos resulta más útil para conocer y comprender la realidad contemporánea, con la finalidad de mostrar sus mecanismos de dominación y explotación, de prever sus tendencias dinámicas y de intervenir para transformar el conflicto social en una lucha consciente, libertaria e igualitaria? Pensamos que lo hemos especificado en un esquema que, partiendo del modelo bipolar, lo modifica y lo enriquece de manera que supera sus límites y ambigüedades. En primer lugar, superponemos el doble esquema bipolar del doble antagonismo de clase, dominada-dominante y dominante-aspirante al dominio. Esto conduce a la identificación en los productos históricos de intensas dinámicas sociales y de transición, un sistema de dominación a otro, de tres clases fundamentales. Dos en la lucha por el poder y una en la lucha contra el poder. Esta, de alguna forma, es la, digamos, la novedad que en ese momento la introducción. Hablando de la nueva clase, hemos usado los términos burocratas y tecnócratas varias veces. A nuestro entender, son precisamente los nuevos patrones, tecnócratas y burocratas, o más bien, tecnoburocratas. Una mayor movilidad vertical en los aparatos de los partidos, de los trabajadores y de los sindicatos, en comparación con otros sectores de la sociedad, significa que constituyen canales de ascenso social para un buen número de elementos dinámicos, capaces y ambiciosos de la clase trabajadora, que alcanzan de esta forma, más o menos completamente, su propia emancipación individual. Si bien creen, si no todos, al menos algunos de ellos, que trabajan para la emancipación colectiva de la clase, estos antiguos trabajadores pasan primero a la clase media, luego a la clase dominante, si llegan a posiciones de poder, no de manera diferente, mutatis, mutandis, del antiguo obrero, por cuenta propia, que gradualmente se convirtió en pequeño patrón y luego en patrón asecas. Porque también aquí, lo que determina la pertenencia a una clase, no es el origen, sino la función social. Esperamos que nuestro análisis pueda servir para poner de manifiesto el fenómeno del surgimiento de una forma nueva de dominación y explotación, que también nace de y en las luchas de los explotados, para aclarar que el enemigo a combatir es la burocracia y no es burocratismo, que los dirigentes y aspirantes a serlo, de cualquier color, son los nuevos patrones. Actuales, como anunciamos, que la emancipación no se delega a nadie, porque no es la mala fe o la debilidad de los compañeros, sino que es el mecanismo objetivo del poder el que es contradictorio con la emancipación, que sólo la autogestión individual y colectiva de la lucha y la vida representa un medio y un fin que es coherente y digno de una sociedad sin siervos ni ambos. Y para que la autogestión no se convierta en la enésima cobertura ideológica del dominio tecnoburocrático, debemos imprimirle contenidos y formas conscientemente antiburocráticas y antitecnocráticas. Otro de los textos es la gramínea subversiva. Inicialmente en ella, Amadeo nos dice, Amadeo, vaya, siempre le dice, nos dice, definir la autogestión como un método organizativo puede parecer reductivo y sin embargo se le atribuye una importancia fundamental. Significativamente, las grandes fracturas en el seno del movimiento socialista no se han producido sobre los fines, que parecían al menos ser compartidos, sino sobre el método, sobre la elección de los medios y su coherencia con los fines. Definir la autogestión como método significa también negarle la neutralidad de una simple técnica buena para todo y así atribuirle una funcionalidad específica en relación a la congruencia entre los valores de libertad e igualdad. El hecho es que la autogestión, como decíamos, es una metodología organizativa de signo libertario e igualitario, solo si se aceptan plenamente todos sus presupuestos e implicaciones en profundidad y en extensión. Cuando se estudian las condiciones necesarias para que cada individuo pueda ser verdaderamente sujeto y no objeto de las alternativas que le concienden es cuando, por necesaria coherencia, se amplía el campo de aplicación de la autogestión del estrecho microcosmos de la fábrica a todas las esferas y a todos los niveles de la vida social. La autogestión generalizada adquiere así una dimensión cultural en la que se encuentran referencias individuales y colectivas con cualquier forma económica, política, sexual, étnica, ideológica de las relaciones de dominación. Intentos grandes y pequeños, revolucionarios, imaginarios y experimentos extra o anti-institucionalistas de organizar la vida colectiva sobre nuevas bases. Tensiones reflexivas e impulsos emotivos irreducibles a las necesidades reconocidas y más o menos satisfechos por los grandes sistemas jerárquicos. Esfuerzos para repensar la sociedad y, por tanto, también el ser humano y para encontrar nuevas metas y nuevas claves para interpretar la historia. Y acaba en este apartado con una cierta agitación. Por eso, para que la rebelión de los esclavos se convierta en proyecto autogestionario para que la lucha de clases se convierta en revolución emancipadora es necesario que amplios sectores de las clases explotadas desarrollen una cultura, una voluntad y una capacidad autogestionaria, educándose en la autodeterminación individual y colectiva. Es necesario que pasividad y dependencia dejen de ser las características psicológicas de los trabajadores. Es necesario que iniciativa y responsabilidad dejen de ser monopolio de élites restringidas. Una red similar de cooperativas, organismos de lucha, comunidades, asociaciones culturales permite multiplicar progresivamente las contradicciones del sistema jerárquico, multiplicando al mismo tiempo las situaciones pedagógicas de la autogestión y reduciendo, por contra, la capacidad represivo-integradora del sistema. Que la línea subversiva, la autogestión, puede colarse por cualquier irrieta, en cualquier fisura, radicarse y agritar la cáscara del sistema y difundirse por todo, como aquella hierba, con la misma resistencia a la sequía y a los venenos, con la misma formidable capacidad de multiplicación, con la misma facultad de responder a las mutilaciones, regenerando una planta de cada fragmento. Antes ya nos hablaba de un momento en el que el anarquismo parecía que estaba de capa caída. Aquí recoge otra vez ese momento y nos incita a no desesperar, a no desesperar. Seamos optimistas, dejemos el pesimismo para tiempos mejores. Gracias, ¿o no? Lo leí hace algunos meses en un poste de anarquista suizo y lo encontré no solo gracioso, sino extraordinariamente idóneo para ser nuestro eslogan